¡Aquípe es mi ciudad! Blanca y bella sin igual, como yo la quiero ¡Aquípe es mi ciudad! Blanca y bella sin igual, como yo la quiero Tres volcanes custodian a la reina del Perú Por ella yo muero Tres volcanes custodian a la reina del Perú Por ella yo muero ¡Aquípe! ¡Viva Nequipa! ¡Viva Nequipa! Quiero entregarte mis versos Antes de partir a otros lados Quiero entregarte mis versos Antes de partir a otros lados En concentrated mis versos ¡Viva Nequipa! Tres volcanes custodian a la reina del Perú Y por ella entonces 최orerlla de Valaux Viva Nequipa! Música Arequipa, viva Arequipa Quiero entregarte mis versos antes de partir Otros planes Quiero entregarte mis versos antes de partir Otros planes Música Arequipa Mi tierra linda Quiero volver a verte Arequipa Mi tierra linda Para gozar de ser tu cielo Y tus campillas muy floridas Para gozar de ser tu cielo Y tus campillas muy floridas Así Arequipa Para ti Arequipa Música 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 Música